Soledadio 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 El colegio de la misma me tocó Con el pueblo del camino me formaron Solamente en mi herrojé Soledadio 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 A veces suele ser un riego de poder Un dueño de un cachillo y un amante El riego de un cachorro El rumeno de un catedral Pero este danza rededor sanaté Soledadio 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 Y ahí quedó como Alex ¿Quieres seguir bajando como Alex?